Vamos a bailar esa melodía que nos dice Llorando por tu ausencia Oye Ponle atención a esa melodía lo que dice Llorando por tu ausencia chiquita recordando Una cumbia del Chorejas Gracias nos vamos a casa Toda la familia Mendoza Escucha lo que dice Esa melodía para Riel Hernández Sonido más hermenecito Bernardo Moreno Ya no puedo vivir con este dolor Que ha quedado por tu ausencia en mi corazón Ando vagando Mira al cielo y pregunto a Dios ¿Dónde estarás? En silencio me dicen que ya no vendrás Que tristeza me invade tanto Este tema para Junior Chivas Es difícil Que bonita melodía para Atres Cielo Gracias Ernesto Favis Que bonita pasadita en honor a San Gregorio Magno Oye Ajá Balancito ¿Qué dijo? Balancito Guerrero Este es tu sabor Ajá Luz de Aquino Luz de Aquino Esa melodía Luz de Aquino Este es el tema para Chabelita y Memo La gente de Hidalgo Para Sonia Herrera A Zapaltimos Que a toda la presa manía Elegido de César Juárez Sonido Fantasma Empresa Mayor Luz de la Chula Sinto calor Y al escuchar el viento oigo tu voz Mira al cielo y pregunto a Dios ¿Dónde estarás? En silencio me dicen que ya no vendrás ¿Cómo dicen? Miguelito y la Yuri De tanto que no aguanto más Hasta Washington DC Te extraño Me pongo a llorar Malditos lágrimas Me pongo a llorar Su esposa Qué bonita melodía Vamos con el cable Miguelito Gracias, nos vamos a casa Que Dios me los bendiga San Gregorio Magno Ajá Ajá Que ha quedado por tu ausencia En tu corazón Oye, ¿cómo dice? Ando vagando solo sin tu calor Y al escuchar el viento oigo tu voz Choreja se ve Tiro al cielo y pregunto a Dios ¿Dónde estarás? En silencio me dicen que ya no vendrás Gracias Gracias, nos vamos a casa Ernesto, Fabis, gracias Familia Juan del Cielo Te extraño Me pongo a llorar Me pongo a llorar Ya se va Jairo y princesas Gracias Los mayordomos Nos vemos pronto Gracias Que Dios me los bendiga, amigo